Para toda mi gente bonita que le gusta la música de Isaias Antonio de los teclados Claro que si, vamos a seguir avanzando y esperamos que se la pase bonito Ok, el tema de la quinceañera, especialmente para la quinceañera, venga ¡Upa! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Eh! ¡Eh! En el barrio donde vivo, va a haber una quincecita Ha cumplido quince años, lindita señorita A todos mis amigos, les hago la invitación Que acompañen a la joven, dueña de mi corazón Con la quinceañera yo quiero bailar Con la siete novia hasta su chamelán Con la quinceañera yo quiero bailar Con la siete novia hasta su chamelán Yo quiero bailar una cubia ¡Eh! Yo quiero bailar una suave Yo quiero que baile conmigo No sé ya si sepa quien sabe Con la quinceañera yo quiero bailar Con las siete noviatas a chamelar Con la quinceañera yo quiero bailar Con las siete noviatas a chamelar En el barrio donde vivo Va a haber una fiestecita Ha cumplido quince años Lindita señorita A toditos mis amigos Les hago la invitación Que acompañen a la joven Dueña de mi corazón Con las siete noviatas a chamelar Con las siete noviatas a chamelar Yo quiero bailar una cumbia Yo quiero bailar una suave Yo quiero que baile conmigo No sé ya si sepa quien sabe Con las siete noviatas a chamelar Con las siete noviatas a chamelar Y le ponemos esa bolsa Y le ponemos esa bolsa Vamos a llegar Vamos a hablar Aquí estamos Con las siete noviatas a chamelar Con las siete noviatas a chamelar Con las siete noviatas a chamelar Y le saludamos Ahí para producciones Con las siete noviatas a chamelar Juanito Mix Juanito Mix El salido gordial Subasor Subasor Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Eso, eso Eso, eso Y pegazor Pegazor Subasor 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 y como dicen ¡Ey! 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 Y recuerden que son los 15 De Fatih De Fatih De Fatih De Fatih De Fatih ¡Vamos! ¡Ey! ¡Rrrr! 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 ¡Gózala, gózala! ¡Y se viene el chaval, se viene el chaval! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! Y porque ese día sigue pa' delante, sigue pa' delante Y porque ese día 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 sigue pa' delante ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó la huella musical Llegó la huella musical Y oye el sabor, oye el sabor Rrrr Eso Rama Ra jata jata Ra jata jata Y así lo baila la señorita quinceañera Arriba, arriba, arriba Arriba, sa, 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 sa Sabor Saborcito Y con alegría muchachos, con alegría Con alegría Y así lo baila la señorita quinceañera Y así lo baila la señorita quinceañera Ea, ea, como se menea Ea, ea, como se menea Ea, ea, como se menea Y así es como suena Suena sabroso Y ya se va Andale compadre Viene Ok, venga Se llama Magdalena de los Tengo Bonitos Venga compadre Ea, como se menea Y todos a bailar, todos a bailar Y así lo baila la señorita quinceañera Y así lo baila la señorita quinceañera Un pollito asado Un pollito asado por la carretera Un pollito asado por la carretera Y ahí viene mi novia Ella es Magdalena Y ahí viene mi novia Ella es Magdalena Subasor, subasor Un saludo Como mariposa, pa' de flor en flor, como mariposa, pa' de flor en flor, llevando una rosa A mi gran amor, llevando una rosa, a mi gran amor Baila, 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 baila Saborcito Isaías Antonio de los teclados De la huella Música Venga por Navidad Música 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 Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero yo sabiendo que yo soy el hombre, que tengo de hermosa y linda cabeza Pero yo sabiendo que yo soy el hombre, que tengo de hermosa y linda cabeza Yo tengo mi cafeta y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafeta y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafeta y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafeta y tú ya no tienes nada Nada me importa que la gente diga que no tengo tanto, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero yo sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada Yo sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada Yo tengo mi cafeta y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafeta y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafeta y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafeta y tú ya no tienes nada Y así es como suena Suena bonito Y soy de San Antonio De los teclados La voy a musicar Achado Para toda la buena Vaya, 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 vaya caballero Y José Callaza ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Ahí está La hueva Fabrosa La hueva Fabrosa Oye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Desde que te vi por primera vez Desde entonces no puedo olvidar Desde que te vi por primera vez Desde entonces no puedo olvidar Si me la paso pensando en ti Y en esa forma que tienes de mirar Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Que por ti me muero, chiquitita Sabes que te quiero, Yolanda Y me desespero ¡Vaya por Reynosa! ¡Guapa! ¡Guapa! Y yo solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y yo solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y en estos momentos me hiciste feliz Por las pocas horas que pasé a tu lado Y en estos momentos me hiciste feliz Por las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Que por ti me muero, Chiquitita Sabes que te quiero, Yolanda Y me desespero Sabes que te quiero, Yolanda Y por qué esto así es ¡Qué cosa! ¡Es original! Y con el permiso de El Sar Santiago El sabor es...